Hola a todos y todas, le tomamos la sección de favoritos del mes, en este caso son los favoritos del mes de abril y os traigo 5 en total y vamos con el vídeo. Bueno, el primer favorito del mes ha sido la película de la Bella y la Bestia, la fui a ver al cine a principios de abril si no recuerdo mal, la protagonizada por Emma Watson y la verdad es que es una película que me ha encantado, ya me gustaba la versión original de dibujos animados y pese a que cambia un par de escenas que no son las mismas, por ejemplo en la original hay una escena en la que explota el laboratorio del padre de Bella y aquí no aparece y en la original hay una canción cuando se va Bella que no canta la Bestia pero que en esta película sí, pero es una película que me ha encantado y que desde luego se ha convertido en favorita. Luego otra cosa que tampoco os puedo enseñar pero que ha sido favorito del mes ha sido el día de los libros, el día del libro como lo queráis llamar que fue el 23 de abril, yo recibí varios libros de regalos y es un día que me encanta siempre ya que recibo libros que es casi lo que más me gusta. Luego por otra parte, hablando de libros, mi libro favorito del mes ha sido este que es el silencio de Nora de Ana Zarauza, me ha encantado, os lo recomiendo totalmente, ya habréis visto, veréis la review, Warnapap y este es su favorito del mes y luego ya de belleza en sí, tenemos un producto para el pelo que es el RB de LAS, un hidratante campilar que es que hidrata el cabello y equilibra el cuero capelludo, yo lo suelo usar para peinarme, es decir, por ejemplo tengo el pelo seco por las mañanas, me madurno un poco, me voy echando así por el pelo y me deja el pelo muy bien, me quita mogollón el encrespamiento y no me lo he echado todavía y veis como lo tengo, que la bestia de la bella y la bestia se queda a mi lado, vamos, un aprendiz, es un bote así, ya veis que tengo bastante consumido, me encanta el olor ya que he tirado un zon y además se queda varias horas el olor en el pelo y la sensación todo el día, con lo cual favorito del mes también. Y por último algo que me da mucha pena es esta crema facial de Lituas, la 24 horas hidratante, trae 50 mililitros, creo que ronda los 25 euros aproximadamente y os decía que me está dando un poco de pena porque es que ya no me queda casi nada, me queda para una o dos veces, no se ve bien, pero es un favorito ya que ha logrado que mi piel, que es seca, sequísima, no, lo siguiente ha logrado que esté bastante hidratado, bastante normalizada para lo que es mi piel, que siempre tiende a escamarse por la cantidad de sequedad que tiene y falta de hidratación y es un favorito favoritísimo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de favoritos, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.